¡Viva la sección! ¡Viva la puta pasada! ¡Estar aquí hoy con todos vosotros! ¡Somos Tapa Hulu! ¡Venimos de Jaén y tocamos con latas de aceite de oliva! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Ya,blo' Even Certo! ¡Viva la secreta! ¡Viva la Belida! ¡Viva la rec 계속 Fellowship! ¡A partir vea! ¡Gracias! 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 ¡Lo he dicho! ¡Ya solo han sido una puta postrada! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya sabéis! ¡Somos Matafulu! ¡Buscad en YouTube! ¡Que vais a salir todos y todas! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!